Vamos a ver si Jenny se nos pone a nuestro nivel. Jenny, aquí hay que meñarse, Jenny. ¿Estás listo para meñarse? ¡Déle pues! ¡Y tiempo! ¡Sube la música! Oye, este paso está bueno. ¡Ay, ay, ay! Pero ese paso, ¿cuál es? Bueno, vamos a hacer el paso de ella, pues. Para que no diga que no hacemos el paso. ¡Inice! ¡Y! ¡Tiquín! ¿Está bonito cómo están vestidos hoy? ¡Me gusta! ¡Así, así, lo tenemos! ¿Qué le pasa a Ryan? Ryan está como chueco. Se va a romper el pantalón, ¿eh? ¡Oye! ¿Esto qué es? ¡Oye, así sube la música! Oye, vamos, ¿qué le pasa a la gente hoy? Ven, casi categoría A. Oye, ¿usted cómo está? Muy poquito triste. ¿Por qué? Porque ya estaba cumpleaños sábado pasado. ¡Pollos! ¡Abrazo de pollo! Y dice... ¡Happy pollo to you! ¡Happy pollo to you! ¡Happy pollo to you! ¡Felicidades, Jenny! ¡Listo! ¿Qué vamos a jugar, Natalia? Ok, ya te cuento qué jugamos. ¿Qué tienen en común? Es fácil, se mostrarán tres imágenes al participante y deberá adivinar en 15 segundos que tiene en común con una sola palabra. Se adivina, pasará a dos rondas más y si lo logra hacer, se lleva a casa una tablet. ¡Una tablet, Natalia! Me parece, estamos listos. Jenny, preparada por una tablet. Tiene, primera imagen y tiempo. Ahí están las tres imágenes. ¿Qué tienen en común, Jenny? La bandera de Chiriquí. Hay una bandera de Chiriquí, ajá. Pero ¿cuál es la palabra? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete letras tiene. A ver. Ajá, que tiene que haber algo que haya en las tres. Ajá. Está fácil y está. Súper fácil. Pero ya lo dijiste, di. La bandera de Chiriquí de David. No, la bandera de David no. Para la próxima, Jenny. Gracias por venir. Siguiente participante, Yair. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso, Yair? Voy a mandar saludos. Ah. ¿Quieres mandar saludos? Sí, pero yo no voy a cantar. Ah, qué pena. No vas a mandar saludos. No los mando. Me alegraría que los mandara. No, es mentira. Si los mandas. Entonces, Peter, por favor, la clave. ¿Dónde está? Ajá. Un saludo para Paula, un saludo para su prima Nicole, para mi mamá, para Isabel. No, 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 no. Eso no está rapeado para nada. No, no, no. Y... ¡Para dice! Un saludo para Paula, para su prima Nicole, para mi mamá, para Isabel y para los demás. Es malito, ¿eh? ¡A los Leanes! ¡Ay, no! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Fuera! Lo siento, tierno, pero eres muy malo. Dale, póngame la imagen ahí. Cuéntame qué tiene en común. Vamos a ver cómo es en este juego. ¿Ya? Sí, sí. Bandera. Bandera, correcto. Así, jamona. Jamona, jamona. No la bandera de Chiriquí. Bandera, porque Chiriquí no cabe. Tiene que meter a Chiriquí de todas maneras en la cola. De las tres próximas imágenes. Venga, ahí está. ¿Qué tiene en común? Línea. Dice línea. Esta no. No. No es línea. Sigue. Raya. Raya. Ra-a-ya. R-a-a-ya. Tampoco es raya. Sigue, rápido. A ver. Sigue, sigue por ahí, sigue por ahí. Sigue por ahí. No es Lilías ni rayas. Ibas bien tierno. Venga para acá. ¿Cómo está Marleni en mi corazón? Ay, muy bien. Vuelta Marleni. Tú cuando vienes tocarte vueltita. Ahora sí Marleni. Ahí están las tres imágenes. ¿Qué tienen en común? Piensa. A ver. El premio es una tabla. Un saludo. Y dice. Buen saludo para mi hermana Marleni, la amiga de ella y mis hijos. Ya. Ok. Más listo para el saludo. Dele, pues córtenla por favor. Ya. Venga. Oye, es fácil. Está corriendo el tiempo Marleni. Oye, yo no sé qué es. No, yo creo que sé qué es. Tú sabes, Natalia. Sí. 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 Luces. Eh, luces. Dijo luces. No es luces. Chao, mi abuela. Siguiente participante. Venga para acá. ¿Cómo se llama lo primero? Amir. Ey, ¿cómo está? ¿Y qué me está diciendo Amir? Ey, creo rápido. ¿Quién me mandó? Rápido, voy a ir rápido, voy a ir rápido una plena. Dale, manda pa' ver qué es lo que es. Llegó a todo nada, llegó a todo nada, llegó el programa que todo el mundo gana. Llegó a todo nada, llegó a todo nada, demuestra tu destreza que el mundo uno gana. Lu, we. ¿Quién se fue? Eh. Espérate, espérate, suave, suave. Pero iba bien, iba bien. Suave, suave, suave. Suave, 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 suave. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Suave, Natalia, espérate, suave. Suave, ya, 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 manda, manda. Llegó a todo nada, llegó a todo nada, llegó el programa donde todo el mundo gana. Llegó a todo nada, llegó a todo nada, llegó este programa donde todo el mundo gana. Lu, we. Esta. Pero ven la fila que la plena comenzó, ven la fila que la plena comenzó, ven el DJ que esta guayna empezó. Sí, ya sabemos que empezó. Muy bien haciendo el olorón. No, 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 es que estoy. Pero está bien, un aplauso para Pelón. ¡Woo! Estoy nervioso. Pero está bien, está bien, yo no he dicho que no. Ya lo había platicado, me había salido Pretty, pero hoy no me quiere salir. No pasa nada, está súper bien, no pasa nada, está subchocada 5 hermano, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde vienes? Veranillo, verán, manda saludos para Veranillo, mira, sin rapear. Un saludo para la gente de Veranillo, para la gente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, un saludo para toda la gente, mi abuela. Todos los que te están viendo, eso hermano. Venga, póngale las imágenes para ver si gana. A ver. A ver Natalia, ahí están. Recta dice. Cinco letras. Recta, dijo, ya dijo recta. Recta. No es recta, sigue por ahí, sigue por ahí, línea, raya, recta, sigue por ahí, sigue por ahí, línea, raya, recta, sigue, sigue, fíjate, es tiempo, línea, es por ahí, es por ahí, línea, raya, recta, no, gracias por venir. Siguiente participante, hola. A ver. ¿Cómo está usted, señor? Bien. ¿Cuál es su nombre? Tú ya lo sabes. ¿Cómo? Se me olvidó, perdóname, ¿cómo te llamas? Ben10. Daniel. ¡Ah, Daniel! Daniel, discúlpame que a mí se me va el avión. ¿Oíste? ¿Y tú de dónde vienes, Dani? ¿De dónde vienes, Daniel? ¿Dónde vives? ¿Se le olvidó dónde vive? ¿Qué? ¿Se te olvidó? ¿Cuántos años tienes? Eh, cinco. Cinco. ¿Y estudias en la escuela? No. No vas a la escuela todavía. ¿Estás de vacaciones? ¿Así? ¿Listo para jugar, mamá? Dele pues, concéntrese. Póngame las imágenes. Vamos. Es una tablet. Línea, raya, va por ahí. Sígale. Tiempo. Línea, ¿no? No, ya dijeron eso. Pero va por ahí. Línea, raya, recta. La camisa de las chicas de... Sí, por ahí es otro sinónimo. Mira, la camisa de las chicas de... ¿De qué es la camisa? ¿De qué es la camisa suya? Ya. Ya sé qué es. Vaya, la siguiente. Gracias por venir. A ver. ¿Qué pasó, compita? ¿Cómo estás? ¿Preparado para venir a jugar? Listo, concéntrate. Y tiempo. Está corriendo. Viene. Colores. ¿Cómo? Colores. Colores, no. Líneas, rayas. Va por ahí, va por ahí. Sinónimo. La camisa de las chicas de... Celeste. ¿De? Celeste. No. ¡Ay, no! Línea, ¿cómo celeste? No es colores. Sinónimo de líneas, rayas. Da, para la próxima. Hola, guapura pura. Ven para acá. Yo te doy ayudando a la gente. La camisa de las niñas de... Cinta. De cinta, no. Tú dices de que hoy me voy a poner la camisa de cinta. No. Tela. Mira, pero mira. Tela, tela. Está corriendo el tiempo. La camisa de... De tela, de qué, de qué. Líneas, rayas. Ay, no puedo creerlo. Una camisita de... Tirita. Tiras. Tiras, dijo, tiras. ¡Una! A ver, tira. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para que la gente gane, oye? No puedo creerlo. Siguiente. Tres imágenes. Ahí está. ¿Dónde va? Faltan dos más. Ahí va. Ya se iba. Dale. Tiempo, está corriendo. Investigación. Y mira cuántas letras tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Estudiar. Estudiar. No. Aprender. Aprender, estudiar. Tiempo. Gracias. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ashley. Ashley, concéntrate, no crees en nadie. Mi señal y tiempo. Búsqueda. Búsqueda, dice. ¿Será búsqueda, Natalia? No sé. ¿Qué estás? A ver, producción que me indique. Escuela. No. Está cerca, está cerca de búsqueda y investigar. Para la próxima. ¿Será que la mando a llamadas? Ay, me parece, Luby, porque la gente en casa siempre sabe. Natalia, lo vamos a mandar a llamadas. Vamos. ¿Qué se gana la gente si... Una tablet. Una tablet. Llamadas. Ya lo sabes. ¿Qué pasó, mi amor, verdad? Dos, nueve, cuatro, seis, siete, veintidós. ¿Quieres foto? ¿De dónde vienes tú? Dos, nueve, cuatro, seis, siete, veintidós. De las cumbres. Venga, los pollos para acá. Ya, inmediatamente. A la velocidad del rayo. Nos vamos. Muy bien. A ver. Mientras la fotito. Miren, ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Dos, nueve, cuatro, seis, siete, veintidós. Si usted sabe qué, se lleva automáticamente la tablet. Pero no acá, pues, dale. Venga, siguiente participante. Miren la picture. Espero mandar el saludo. Yo me imagino, pero ¿estás preparado para rapear? Prepárate, porque me voy a un cambio comercial para que te prepares para rapear. No, no, no.